Este es mi esposo, un saludo aquí para la afición. Fíjense a ver si está flaco por las labores domésticas. José, no me haga esa mala crianza. Ya, ya haganlo el foco. Mi preciosa, mi preciosa, dele las gracias a Sofí por la ropita, dile, dile. Áblale, áblale. Gracias, Sofí. ¿Ah? Quiero la ropa. ¿Te gustó la ropita? Cuéntele todas las cosas que le gustó. Los huecos, los huecos, toda la ropa. ¿Y qué más? ¿Qué más le trajeron, ah? Mami, para ver. Póngase ahí para que usted le salude. Vaya allá, allá, no cerquita, sino ahí. ¿Qué más le trajeron la ropa? Y supongamos que es Anabel y Abuela. ¿Anabel y Abuela? ¿Te puede volver a ir para acá? ¿Póngase ahí para acá? ¿Póngase ahí para acá? Por regalarme la ropa, y los zapatos, y los tenis. ¿Y el traje de portero? ¿Cuánto es el portero? El bolto. Y esta camisa que tengo. Y el rique por el bolto. Y el rique por el bolto. Ya. Aparese ahí, para que lo vean de arriba a abajo. Allá, más allá. Allá. Más allá. ¿Qué? Vamos a ver. Enseña el diente, pelado. Y ahorita se le cae el diente. Para que vean las paticas flacas que tiene. Uy, anda con tenis nuevas, ¿sá? Esa es una platica nueva. Uy, esa panza está sabrosa. Yo todos los tengo nuevos. Esta mujer todos los está accionando. La Rayana con un chaleco que ya había venido para Josemez. La Rayana con un esmeralda. Allá, allá. Póngase allá, póngase allá. Póngase allá. ¿Cómo que van a hacer Josemez? Yo pensé que las que andaba. No, no, espérense. Wait, wait. La chiquilla. Mi princesa, ve. Esa es la princesa que más y más quiere. Se fueron, usted la llevó la princesa. Fue la... ¡Oh, ve! Esa princesita. Es la mujer que yo me besamos. Ay, esmeralda. Mira, ahí tiene esmeralda, ¿verdad, tita? Póngase, no hagas eso. ¿Se fueron? ¿Ya? Mira el pelo que largo que lo tiene. De ese vuelta. ¿Ya se vuelve para atrás? Ya, 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 ahí le hacemos unas trenzas de precios. Le da la palabra de la cala. Le da ese pelo rojo, rojo, rojo. Uy. ¿Qué? Si no venía eso. Mami, quiero firmar un poco. Ok. Pero miren qué cosas tan extrañas las que suceden en el mundo, ¿verdad? Como las cosas que suceden en el mundo soviética. En la ex, ya vemos, en el mundo soviético. Todos venimos al paso. Eso fue. Eso fue eso. Eso fue eso. Eso fue nada del mundo. El rey de Israel pasa en el mundo. Tanto escucharon el Mesías, tanto esperaron, tanto dado sus delitos del Mesías Y cuando el Mesías se mandó 10 y Juan dice a la gente Era quien el poder de Dios es bien